Taylor Swift sus primeros éxitos en España y Reino Unido fue con el primer álbum del estudio homónimo de Sweet que fue lanzado el 24 de octubre de 2006 bajo el sello Big Machine Record en agosto de 2017 tras varios meses de ausencia. Taylor Swift presentó el vídeo de You Make fue el primer sencillo de su nuevo álbum reputación que rompió diversos récords como ser el videoclip más visto en YouTube en las primeras 24 horas con más de 43 millones de visitas la vida personal de Sweet ha sido objeto de una amplia atención de los medios a lo largo de su carrera. Sweet es una de las personas más seguidas en las redes sociales en su última aparición Sweet paseó por el escenario con un body de lentejuelas y botas a juego como ella misma dice sus ojos de gata eran lo suficientemente afilados como para matar a un hombre. Y cuando los rugidos se apagaron hizo una pausa y gritó la frase que dejó al público impactado y envió un poderoso mensaje a las decenas de miles de mujeres que asistían al evento sobre cómo abrazar el éxito. Sweet es una chica seductora y glamurosa con su propio estilo y personalidad para bien o para amar siempre será ella misma la cantante expresó me hacen sentir como si fuera la primera mujer en encabezar el estadio alemán la cantautora estará recorriendo la geografía estadounidense a lo largo de los próximos meses considerada un icono del country pop interpretar a canciones de los 10 álbumes en los que ha trabajado durante aproximadamente dos décadas. Un repaso de la trayectoria de la artista a través de 44 temas envueltos en un ambiente nostálgico y sumamente romántico.